¡Socorro! Pues mira, primero que nada, pues felicitarlos al rato a él y este, mi promocional porque realmente tengo que felicitarte por tu programa, es un programa plural, es un programa incluyente y un programa que realmente dice las cosas como son, sin tapujos y sin ninguna situación que genere, porque sabemos que hay ser conformativo querido pueblo, de pronto vemos que hay noticias que sí se tienen que sacar y hay noticias que no, yo lamento mucho el papel que hace la gente de comunicación de los gobiernos, no solamente de este, sino de siempre, entonces por eso te felicito porque tú a pesar de todas estas mordazas que existen a lo largo y ancho del país y del estado y del municipio, tú no tienes esa mordaza y vas para adelante, por eso primero que nada, felicitarte. Gracias, Socorro, pues no nos creyeron cuando arrancó el proyecto y hoy es una realidad, aquí las cosas como son, te escuchamos amiga. Sí, mira, este, el día 17 de octubre la red plural de mujeres cumplió cuatro años de existencia, es un espacio plural también incluyente de mujeres de diversas formas de pensar, no solamente de una sola, por eso no nos llamamos una red feminista, yo soy feminista, pero muchas de mis compañeras no lo son, deberíamos de serlo, pero bueno, no vamos a ponernos a discutir este note de que somos o no somos feministas, somos una red plural, eso sí es lo importante, y en ese sentido, el día sábado cumplimos cuatro años como un colectivo a donde existimos mujeres, insisto, de todas las formas de pensar, entonces hicimos una serie de actividades, de reflexiones y de acompañamientos, en ese sentido, el día lunes hicimos, por ejemplo, un evento con mujeres en todos los partidos políticos, estuvo Roxana Lina Porquillo, estuvo Eónica Sobrado, estuvo Marinali de Nueva Alianza Puebla, estuvo Ester Hernández, se me acaba de ir a pedir perdón, el Partido del Trabajo, estuvo la diputada Nelly Maceda, entonces estuvo la diputada Rocío García Almeida, una gran aliada del tema de mujeres y de todos los temas de derechos humanos en el Estado, y si no hay alguna fue un ejercicio muy importante, porque pudimos escuchar desde la voz lo que vivimos las mujeres en los partidos políticos, mucha gente cree que porque estamos en los partidos, yo ya no estoy porque me expulsaron, pero mucha gente cree que una mujer en un partido político tiene una vida resuelta y fácil, y les quiero decir al auditorio que no, de ninguna manera, hay un concepto que se llama techo de cristal, en el cual supuestamente es un techo que tenemos las mujeres que entran a la política, y es muy difícil romper este techo de cristal, para poder acceder a los cargos de elección, a los cargos de dirección partidista, a los cargos internos, y entonces hablaban de todo lo que se ha avanzado desde el voto femenino, porque recordarás, Polo, que el voto a las mujeres no tiene más que ni uno de 70 años en este país, y en ese sentido hablaron de este gran avance que se dio en su momento del voto femenino, en los 50, y después hablaron de los retos que tenemos hoy con la famosa llamada democracia paritaria, y de estas trabas que cada día parece que no tienen un fin. Ese fue el día lunes, el día martes, se puso un tendedor virtual, a donde se escucharon todas las denuncias de chicas que han sufrido en la universidad pública y privada, y en ese sentido señalaron muchos testimonios a los profesores, al personal, a los alumnos, que han acosado a las alumnas, y simplemente la autoridad administraria, dice que tiene un protocolo, pero señalamos que no hace falta protocolo, los protocolos realmente es como una llamada misa, es muy difícil poder que un protocolo pueda garantizar una justicia pronto y expedita, y un acceso a la justicia, y en ese sentido la propuesta es de que se pueda legislar para poder, que las universidades públicas y privadas, que no pongan restricción en nombre de la autonomía, en nombre de tu propiedad privada, sino que realmente haya una sanción para los acosadores en las universidades. El día miércoles tuvimos otro evento muy lamentable, era el recuento de los daños, en el caso de los feminicidios en Puebla, me hizo decir, el Observatorio de Derechos Sociales y Reproductivos, ellos son quienes han traído el tema desde hace muchos años, y precisamente por eso ella y él, la directora de OVC y el compañero Rahim Camura, estuvieron a cargo de un asunto de los feminicidios, nos hicieron todo lo que sucede. Es muy lamentable saber que, por ejemplo, en el momento, no solamente en el caso del feminicidio, se quiere decir que en todos los delitos, los agentes ministeriales no cuentan con los elementos para poder tener este cerco en la escena de donde encuentran el cuerpo, en la escena de donde se realiza el delito, el crimen, y eso provoca que muchas veces las pruebas con las que llega el Ministerio Público a un juez, no solo de control, sino al juez al que va a determinar la sanción para el que cometa el delito de feminicidio y los otros delitos de feminicidio, estén a cuenta con esos elementos, y por eso se diluyen las pruebas y por eso no se puede hacer nada, y entonces queda, este llamado acceso a la justicia queda solamente en eso ni un dicho, no en ninguna realidad en este estado, que no tienen, a pesar de que yo ahora pueda decir que tienen más ministerios públicos y que tienen muchas cuestiones avanzadas, en la vía de los hechos, nos decía la gente de decir, en la vía de los hechos carecen de los elementos mínimos para poder realizar una buena investigación, y por eso queda la impunidad y por eso la investigación queda ahí y el juez no tiene, o la juez no tiene los elementos, y que había que hacer una fiscalización a la fiscalía, porque ¿quién fiscaliza a la fiscalía? ¿Quién adicta la auditoría? Entonces esos son los grandes temas que están ahí pendientes, la diputada Rocio nos habló de los avances legislativos, que evidentemente ya hay avances en materia legislativa respecto a las sanciones, pero que ahora falta la vía de los hechos en el sentido de que seguimos, insisto, nos falta mucho todavía por hacer, parece ser que no hay voluntad política para que realmente se investiguen los feminicidios, los transfeminicidios, los crímenes de hoy en este estado, no solamente eso, sino todos los temas, nosotros estamos hablando de temas de mujeres, y en ese sentido nos queda mucho ver todavía el estado, independientemente de quién gobierna, a nosotros no nos interesa quién es el crisis, el panse en el PRD, si es Morena, lo interesante, lo lamentable de estas situaciones es que el asunto de mujeres parece mal importarle a los hombres, o a las personas, a los hombres del poder que están en turno, ¿no? Ese es un gran vacío que se genera, y el día de hoy tendremos otro evento, el día de hoy tendremos un evento con Argentina Casanova, una feminista muy prestigiosa que hablará de violencia estructural, que nos va a decir que esta violencia no solamente tiene que ver con esta falta de voluntad, sino también tiene que ver con las estructuras de poder, el poder económico, el poder político, las cuestiones sociales, culturales, y nos hablará de esta violencia estructural a las 5 de la tarde del día de hoy. Esas son las actividades que realizamos con el pueblo, no solamente se quedó en eso, fuimos a la Fiscalía a demandar a Lleguera lo que está sucediendo, colocamos una pancarta, lo que significa una campaña internacional del Banco Rojo, pero también le fuimos a hacer frente a Lleguera, a decirle que él está haciendo las cosas como le corresponde, no solamente que va en la mesa de análisis que dio Polo, fuimos a la Fiscalía a señalarle a Lleguera esta lamentable situación que está sucediendo en términos de la investigación de los feminicidios en el Estado de Pola. Eso es lo que hemos hecho hasta el día, por el amigocerio de Lleguera, si llevan días seguimos haciendo eventos y acciones para poder seguir, y se deshacen la violencia que vivían las mujeres. Pues yo te preguntaría, espero hacerlo con mucha claridad y con mucha precisión, haber acudido a la Fiscalía, ¿no lo consideras como una pérdida de tiempo, Socorro? A lo mejor sí, a lo mejor sí, porque finalmente llega el fiscal carnal que puso el Congreso, y que yo no voy a dejar de recordar, que antes de Lleguera estaba Carrancá, que cuando se nombró a Carrancá también se llamó fiscal carnal, que se modificó la Constitución y se cambió la ley orgánica, porque antes de la Procuraduría General del Estado yo era la Fiscalía General del Estado, hubo un cambio de ley, pero al final de cuentas pareciera que traen los mismos vicios de la Procuraduría anterior de la Fiscalía, y este personaje que es Carrancá, yo te quiero decir que de manera personal yo no puedo tener ninguna queja de Carrancá, en los casos que yo le solicité, como diputada me ayudó, pero yo no puedo hacer evaluaciones con términos personales, las evaluaciones se hacen con el fenómeno social, como cuestión de problemática social, y no con una situación personal. En ese sentido el señor Carrancá le quedó mucho adherido a Puebla, y no solamente fue procurador, sino después fue nombrado fiscal, porque en el segundo transitorio de la Constitución, cuando se modificó esta Constitución para nombrar de Procuraduría Fiscalía, automáticamente quedó Carrancá como fiscal, y después solicita licencia, pero Carrancá es quien deja y era como fiscal, él fue quien lo nombró, y finalmente lo único que hicieron las diputadas y los diputados en este año fue ratificar lo que Carrancá realizó en su momento, tanto que cuestionábamos el asunto de la Fiscalía por parte de la oposición, y finalmente cuando llega la supuesta oposición a los espacios de poder, finalmente si tú llegas y te pones, le dices sí señor a todo el gobierno, tanto al estatal y como al presidente del Congreso, le dices todo al sí señor, te perdonan todo, mira querido pueblo, te quiero decir por ejemplo que de haber sabido, te aseguro que yo he recibido los millones que nos reciben críticas también para poder vender al Partido de la Unión Democrática y hacer alianza con el PAN, y hubiera aceptado los miles de pesos que ofrecieron en el Congreso del Estado para votar a favor de Rafael Milón, y luego de todas sus iniciativas y después de todo el gali, y te aseguro que yo he dicho a Miguel, no, fíjate que me equivoco y aquí estoy para servirte, y no hubiera pasado nada en este Estado, no hubiera pasado nada, ¿por qué? Porque lo vimos con, y ahora lo estamos viendo con muchas otras figuras, que estuvieron con Rafael Morano Valle, pero el simple hecho de decirle sí señor a Miguel o a David Liestro, no pasa nada, y si hay una impunidad, entonces sí pareciera una tarea de tiempo, pero estamos a seguir visibilizando lo que pasa, no solo con las mujeres, pero en este caso está lanzado el tema de las mujeres. Bueno, pues ahí está el tema. Oye, dame permiso de salirme un poco de contexto y preguntarte. Gerardo Pérez García, director de Foro 21 y columnista muy importante de Puebla, es colaborador de Factor Radio, pues desde hace ya un buen rato, y el día de hoy, pues nos da a conocer en su columna que el Grupo Chiapas no solamente está ya en seguridad pública, sino llega al Poder Judicial. Comenté en su momento y pregunto tu opinión como abogada, como exlegisladora y como poblana. ¿No tenemos los poblanos la culpa por no levantar la voz de que siga llegando más Legión Extranjera a Puebla? Mira, querido Polo, yo soy universal y yo no tendría ningún problema de que pudieran venir personas hasta Timbuktu, no tendría ningún problema. El problema aquí radica, querido Polo, es que nos han vendido en medida de que solamente para poblanas o poblanos. Recuerdo mucho, mucho, mucho la campaña en contra del excandidato del Puebla en el 2010, hubo un señalamiento de que era chapanico, igual esa fue la bandera y de pronto nos llenaron los gabinetes, el gabinete de Trapistante Externa. Luego, cuando Blanca Alcalá compitió también para la gobernatura, por el mismo temor que nos da aquí, que es de Tlaxcala, y le hicieron polvorín, y en ese sentido de pronto llegan nuevamente lotería y la van a llenar de personas, llamémosle foreños. Y este gobierno también nos dijo lo mismo, que Tlaxcala para las poblanas y los poblanos, y mira, si no hay alguna, nos queda de ver, si no hay alguna, es muy lamentable, muy lamentable que utilicemos la bandera de esta poblanidad y que nadie de los hechos pasemos a traer personas de otros estados. Si no hay alguna, en el estado de Tlaxcala hay mujeres, hombres muy talentosas, muy talentosos para poder desempeñar cualquier cargo que no tenga ni que ver con ningún grupo político en este estado, de los que ya habían pasado, había hombres y mujeres, y no siguen existiendo, y es muy lamentable que el gobernador siga privilegiando otro tipo de perfiles, otro tipo de intereses, otro tipo de situaciones, y finalmente, te lo voy a decir tan raro, recordarás que estaba también un secretario de gobernación que era de Oaxaca, precisamente porque que era de Oaxaca, poco no importaba de lo que sucedía en Puebla, no conocía la geografía, finalmente no conocen los camiones, ni siquiera las calles, pues, cómo tenía que venir a generar gobernabilidad a un estado, y precisamente empezó a desatar toda la delincuencia y toda la situación de feminicidios con esos gobiernos. A ver, me corro, te voy a interrumpir, y te voy a interrumpir porque lo he dicho fuerte y credito, a ti te considero una ciudadana, una profesionista inteligente, y a mí me gusta debatir con la gente inteligente, hay que tener la sencillez para aprender. No te estás contradiciendo, me dices que tú no tienes problema, que tú eres universal, pero te estoy escuchando y pues me parece a todas luces que no estás de acuerdo, por una simple razón, socorro, es muy sencillo llegar a ejercer un cargo público en un lugar a donde nadie te conoce, a donde tú no conoces a nadie, y a donde no recibes a nadie. Y entonces, ¿cuáles serían los resultados? A eso me refiero, socorro. Claro, pues sí, yo cuando te digo que soy universal es porque realmente lo que yo soy, pero también conozco la problemática. Esas son mis posiciones personales, pero ya cuando haces la extrapolación hacia la situación que vive la ciudadanía, se tiene alguna afecta, porque me insisto, ni siquiera conocen las calles, si los que no gobiernan son poblanas, ni conocen las calles, si dicen que ya están bachadas todas las calles, imagínate, alguien que si es de Puebla, no hay alguien que ni siquiera... Ese es el problema, mira, esta semana, Factor Radio enarboló, bueno, desde la pasada, enarboló un tema que me da mucho gusto poner sobre la mesa, aunque nos critiquen, como dicen en mi pueblo, dijimos, no a la apertura para la afición en el Estadio Cuauhtémoc, va a ser un contagiadero de la fregada. Hace unas horas el equipo Puebla, y lo entrecomillo, el equipo Puebla da a conocer que no permitirá ya, por supuesto, ya en lo que falta de la jornada futbolística nacional, en el acceso a la afición. A ver, Factor Radio levantó la voz, ¿por qué no levantamos la voz los poblanos y detenemos ya esta incursión de la legión extranjera? Tú decías, yo no sé si se llamen forasteros, pues claro que son fuereños, o sea, no hace sentido. Yo quisiera ver que tú fueras magistrada o diputada en Chiapas. ¿Tú crees que te darían chance? No, que no me darían chance en mi estado. No, bueno, no, bueno, pues ahí está para el perro. Tu comentario final, mi querida Socorro. Bueno, me lamento mucho. Te quiero decir, Polo, que yo soy una mujer de izquierda, robada en la izquierda, formada en la izquierda, y hecha en la izquierda. Que en los años más oscuros del moreno-moguismo estuve señalando todo como tú y como muchos otros actores. Y que al final de cuentas, todos los otros actores que estuvieron en el lado del poder son los lindos o las lindas que están junto a Miguel Barbosa. Y lamento y me decepciono porque yo vine a ese equipo. Mi equipo político, mi equipo original era el Partido de la Revolución Democrática y el señor Barbosa junto con Cotoneto tienen su origen en el Partido de la Revolución Democrática. Y lamento mucho, lamento que me equivoqué, que quién sabe con quién conviví, querido Polo. Qué triste y qué lamentable que también a mí después de muchos años de convivir porque fueron más de 22 años o 23 años de conocerlos, también me dio la cara de que realmente querían una escuela mejor. Pues ahí está el tema. Me están pasando la información a través de la otra vía de comunicación que tenemos con nuestros seguidores que en el jurídico del gobierno del estado hay mucho guapo que son de Jalisco. No, bueno, pues ahí se las dejo. Sí, ya sabemos que en Jalisco hay muchos guapos. Gracias, socorro, no me cuelgues, permíteme. voy a ir a Jalisco, no se vaya. Aquí seguimos en Factor Radio. Gracias. 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 Gracias.